Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Lamborghini Veneno Roster que espera venderse por más de 5 millones de euros y bueno, este exclusivo super deportivo italiano va a salir a subasta a fines de este año 2020 por una cifra reservada a unos poco privilegiados y que les parece si vamos a mencionar aquello bueno, cualquiera que quiera comprar un Lamborghini Veneno Roster nuevo, bueno, ha llegado tarde porque las exclusivas nuevas unidades que se fabricaron en todo el mundo de este espectacular super deportivo italiano no se demoraron en encontrar propietario, aunque en los últimos meses se ha visto como algunos de ellos comienzan a deshacerse de este preciado automóvil tentado por una suculenta cantidad de dinero bueno, el ejemplo más reciente y a su vez el que ha quedado registrado en los libros de historia se vio en el pasado mes de octubre cuando una unidad matriculada a nombre del vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodorín Obiang alcanzó una cifra de récord al venderse por nada menos que 7,6 millones de euros dicha cantidad fue lo suficientemente elevada para convertirse en el Lamborghini más caro de la historia bueno, no se sabe si tentado por esta suculenta cantidad de dinero o no el propietario de esta segunda unidad fabricada de este modelo ha decidido delegar a la compañía Arren Sotheby's para que remate este auto en un evento que va a celebrarse en París a finales de este año en este caso las pretensiones no son tan elevadas ya que ya que dicha entidad estima vender el deportivo italiano por una cifra cercana a los 5 millones de euros yo creo que algo así como algo así como 15 millones de pesos chilenos es decir, unos 2 millones más que su precio original bueno, lo mejor de este ejemplar no es su exterior cubierto una pintura mate ni el interior adornado en cuero verde lima y negro sino más bien el número de kilómetros está registrado en su odómetro se dice esto porque el futuro propietario de este auto disfrutará de una máquina a la que se puede catalogar como nueva porque tiene tiene hecho 450 kilómetros desde que saliera a la fábrica de Santa Cata Boloñese allá por el 2015 una oportunidad única lamentablemente solo está reservada por unos pocos bolsillos bueno bueno, debajo de esta carrocería ligera de fibra de carbono se oculta el característico profulsor de aspiración natural tipo V12 que tantas glorias ha dado Lamborghini sus 6,5 litros de desplazamiento permiten que la mecánica tenga una potencia de 750 caballos y como par máximo 690 nm entregados a las 4 ruedas a través de una caja de cambios automática de 7 velocidades a la hora de pisar el acelerador al fondo a fondo los números hablan por sí solos porque necesita 2,9 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora y su velocidad máxima de 355 kilómetros por hora y con esto me despido adiós, comien fuera, chau adiós yo yo